de la ciudad de JN en Noticias. Miércoles seis de julio del dos mil veintidós. Bienvenidos a JN en Noticias. Soy Jairo Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las informaciones electorales más importantes del día. Últimamente vamos con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones aclara que sólo tiene competencia para tramitar y declarar vacancia de autoridades regionales y municipales. JNE invita a ciudadanos a proponer compromisos del pacto electoral para las elecciones de este año. Y conozca el estado de lista de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Cajamarca. Y tenemos ya la realización de las informaciones. El Pleno de JNE continúa su labor jurisdiccional esta semana. Revisó diez casos justamente sobre inscripción de listas de candidatos en el marco por supuesto de las elecciones regionales y municipales de este año dos mil veintidós. Estas audiencias son transmitidas transmitidas a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones y también a través de las redes sociales como Facebook. Y pasando a otra información les comunicamos que del siete al diez de julio los ciudadanos a proponer podrán proponer compromisos del pacto electoral justamente para las elecciones regionales y municipales del dos de octubre. Los ciudadanos podrán proponer los compromisos que los candidatos y organizaciones políticas asumirán para el desarrollo de una campaña electoral pacífica, limpia y transparente durante las elecciones regionales y municipales de este año. Ello gracias a la campaña construyamos juntos los compromisos del pacto electoral que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones. Tales propuestas las podrán realizar del jueves 7 al domingo 10 de julio a través del formulario que se encuentra en el portal y redes sociales del programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. El objetivo es promover la participación de los ciudadanos para que expresen sus expectativas sobre el comportamiento de los candidatos y organizaciones políticas durante la campaña electoral. Las propuestas de compromiso deberán girar en torno a diferentes temas como integridad electoral, transparencia, participación inclusiva sin discriminación, debates y agendas programáticas, acoso y violencia política, entre otros. El Jurado Nacional de Elecciones entonces considera importante que el electorado sea parte del proceso de construcción del pacto electoral para las elecciones de este año, contribuyendo a un voto informado. Asimismo, reconoce que las alianzas con la Asociación Civil de Transparencia e Idea Internacional son esenciales para la trascendencia y significado del pacto electoral. El mismo que recordemos, contempla un conjunto de compromisos que las organizaciones políticas y sus candidatos consienten en suscribir para asegurar una campaña electoral transparente, inclusiva y acorde con los principios democráticos. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones aclara que el Jurado Nacional de Elecciones solamente tiene competencia para tramitar y declarar la vacancia de autoridades. Veamos. Algunas personas aseguran que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe declarar la vacancia de la Vicepresidenta de la República, Dina Boloarte, y ponen como ejemplo el caso del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Incluso, señalan que dicho procedimiento es competencia del JNI, pero esto no es verdad. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia para declarar la vacancia de un presidente o vicepresidente. 1. ¿Qué dice la ley? La vacancia de alcaldes y regidores municipales es un procedimiento establecido por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo artículo 22 se encuentran los motivos por los cuales se puede vacar a una autoridad municipal y dejar sin efecto la credencial otorgada para ejercer su función representativa. 2. Una solicitud de vacancia puede ser presentada por cualquier ciudadano, residente o miembro del Consejo Municipal de la provincia o distrito donde ejerce la autoridad cuestionada y puede realizarse ante el propio Consejo Municipal o ante el JNE que emitirá la información al Consejo Municipal correspondiente para iniciar con el trámite. 3. El Jurado Nacional de Elecciones solo tiene competencia para declarar fundado un procedimiento de vacancia en autoridades municipales y regionales, es decir, en el caso de alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales. No puede interferir en hechos vinculados al presidente o vicepresidentes de la República. 4. Sobre la vacancia contra Jorge Muñoz, en pleno del Jurado Nacional de Elecciones, determinó que el entonces alcalde ocupó el cargo en el directorio de CEDAPAL cuando estaba impedido por la prohibición del literal D, numeral 8.2 del artículo 8, contenida en la Ley de Elecciones Municipales. 5. Respecto al caso de la señora Dina Oluarte, que es vicepresidenta de la República y ministra de Inclusión Social, el Jurado Nacional de Elecciones no puede declarar o iniciar un procedimiento para una vacancia, potestad que sí tiene el Congreso de la República por la calidad de funcionaria que es. No es municipal ni regional. La verdad es que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene la competencia para iniciar un procedimiento de vacancia contra una autoridad que no corresponda a la representación municipal o regional. Existen las debidas instancias en las cuales se puede determinar la situación de representantes del nivel ejecutivo. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus fiscalizadores, ha reportado 776 incidencias sobre propaganda electoral. La mayor cantidad se registra en Lima, Cusco y Piura. Vamos. 776 incidencias reportaron a nivel nacional los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos sobre la presunta propaganda electoral indebida efectuada por las organizaciones políticas durante el proceso de elecciones regionales y municipales de este año. Las regiones donde se registran la mayor cantidad de dichas incidencias son en Lima con 178, en Cusco con 65, Piura 60, Huánuco 58, Junín 51, Loreto con 40, Ucayali 39, Arequipa 38, Huancabelica con 37, Cajamarca 33, La Libertad 27, Ancash 25 y Puno 20. De los 776 casos reportados, 384 corresponden a propaganda colocada en predios públicos sin autorización, 158 a difusión realizada a pesar de que existen ordenanzas municipales que lo prohíben y 140 a avisos emitidos por radio y televisión con financiamiento privado. Otros 49 se refieren a letreros colocados en postes de nombrado público, 26 a propaganda efectuada en predios privados sin permiso del propietario, 8 a actos proselitistas en entidad pública, colegio profesional, institución educativa, pública y particular e iglesia de cualquier credo, 7 que atentan contra el patrimonio cultural de la nación y 4 que invocan temas religiosos. Dichas incidencias fueron reportadas por los fiscalizadores a los 93 jurados electorales especiales que operan en todo el país para estos comicios. Los jurados electorales especiales revisan lo reportado a fin de determinar si se produjo alguna infracción a las normas sobre propaganda electoral. Sobre las infracciones referidas a propaganda en bienes que constituyen un patrimonio cultural de la nación, se ordena el traslado del expediente al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público. En el resto de casos de existir infracción, el jurado electoral especial ordene el cese o el retiro de dicha propaganda y de incumplirse se procede a monestar y imponer una multa entre 30 a 100 UITs. Ahora que ya conocemos en qué regiones se ha registrado la mayor cantidad de incidencias, asimismo, ¿cuál es el tipo de incidencia más recurrente respecto a la propaganda electoral? Jairo nos va a explicar qué significa eso y cuál es la propaganda prohibida actualmente. Jairo, adelante. Así es, Paloma, ya tenemos en pantalla la información. ¿Qué es la propaganda electoral? Se preguntará la ciudadanía, el televidente de JNTV. Por favor, si me ayudan desde producción y tenemos ya lo que significa propaganda electoral. Específicamente son acciones destinadas a persuadir a electores para favorecer a una organización política o algún candidato con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Y como hemos visto, Paloma, en la nota que hemos publicado en JN de Noticias, los departamentos con mayores incidencias justamente sobre propaganda electoral son Lima, Cusco y Piura, mi región y tu región correspondientemente. Efectivamente, y Lima, la región de todos nuestros compañeros. Jairo, ¿tendemos alguna información más respecto a la propaganda electoral? Por favor, si me ayudan desde interno. Me dicen que no, pero esta es la información que tenemos sobre propaganda electoral y además también es necesario señalar que son acciones destinadas justamente a persuadir a electores para favorecer a una organización política. Reiteramos, ¿no? Justamente este escenario o candidato, organización política o candidato justamente para conseguir el resultado electoral. Esta información usted la puede encontrar en las redes, por supuesto, del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, Jairo, muchísimas gracias por esta valiosa información. Les comentamos ahora cambiando ya el ángulo de la información que se ha oficializado. La ley que obliga a los candidatos y candidatas para las secciones regionales y municipales 12.022 a presentar declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría General de la República. Están obligados a presentar declaración jurada de intereses en el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses de la Contraloría antes de su elección o designación. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley número 3156, mediante la cual se viabiliza el oportuno cumplimiento de los candidatos a cargos de elección popular respecto a la presentación de sus declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo. Dicho dispositivo transfiere la Contraloría General a competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. En virtud a ello, están obligados a presentar declaración jurada de intereses en el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses de la Contraloría antes de su elección o designación, todo candidato a un cargo de elección popular. Los documentos presentados se publicarán en el portal web del JNE y en otros que establecen las disposiciones reglamentarias de la ley. Si durante el procedimiento de presentación de la declaración jurada de intereses el candidato es retirado o excluido, el JNE comunica el hecho a la Contraloría, que procederá a retirar del referido sistema los accesos y las declaraciones juradas de intereses que correspondan. Y el máximo ente electoral intensifica sus labores y acciones de prevención de conflictos electorales por las elecciones subnacionales de este año. Con el propósito de que las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre se realicen en un ambiente de paz y respeto de los resultados, el Jurado Nacional de Elecciones intensifica las acciones orientadas a prevenir eventuales conflictos electorales a nivel nacional. Por ello, la Central de Operaciones del Proceso Electoral monitorea los casos de conflictividad electoral para evaluar su posible incidencia en el proceso electoral en curso. El Jurado Nacional de Elecciones, tanto en Lima como en provincias, ha puesto un especial énfasis en la ejecución de la campaña, elige una cultura de paz por unas elecciones sin violencia, el cual incide en la promoción de valores democráticos como la tolerancia, el diálogo y el respeto. El JNE contribuyó a reducir sustancialmente el número de conflictos de carácter electoral que pasaron de 213 en las elecciones regionales y municipales del 2014 a solo 86 en las del 2018, como resultado de la permanente labor de monitoreo entre el 1 de enero y 22 de junio de este año, la COP identificó 76 riesgos electorales, de los cuales el 80% se manifestó a través de acciones colectivas de protesta y el 20% mediante actos de violencia. De esta cantidad, 25 casos estuvieron vinculados al proceso de inscripción de organizaciones políticas que buscan participar en las regionales y municipales. De acuerdo con el reporte de COPE, en dicho lapso, la región Lima presentó una alta concentración de riesgos electorales con un total de 42 casos. La COPE continúa con la promoción de spots radiales y televisivos y material gráfico en lenguas originarias y la capacitación efectivos policiales en la detección de delitos electorales. Y volvemos con Jairo para conocer cuál es el estado de las listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Cajamarca. Así es, Paloma, y tenemos ya en pantalla la información justamente del gobierno regional de Cajamarca, el estado de listas de candidatos y candidatas que se han presentado justamente por las elecciones regionales y municipales. La número uno, el partido democrático Somos Perú con Roger Guevara Rodríguez, quien ya pues se ha recibido justamente el estado de su lista de candidatos. Renovación popular en segundo lugar con María de los Ángeles Arce Benítez y Alianza para el Progreso con César Vázquez Sánchez. En la siguiente diapositiva tenemos ya a segundo Pinedo Vázquez con Cajamarca Siempre Verde. También a Walter Benavides Gavidia con Avanza País, partido de integración social. En la siguiente lámina tenemos ya los candidatos que justamente sus listas están en estado inadmisible. Ellos pueden subsanar durante el periodo que establece la norma electoral. Se trata de Víctor Andrés Villar Narro con el partido o mejor dicho con el movimiento Frente Regional de Cajamarca, así como felicita Madeleine Tocto Guerrero con el partido Frente de la Esperanza dos mil veintiuno. Estas son las listas, Paloma, que tenemos hasta el momento. Bien, Jairo, entonces día a día nosotros aquí en esta edición de JN Noticias vamos presentando las listas de candidatos y candidatas de diferentes regiones, provincias y distritos de nuestro país. Así es, estamos presentando día a día en la media hora del noticiero la información importante sobre el estado de las listas de candidatos y candidatas que se han presentado justamente para estas elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Pero Paloma, ¿te parece si los dejamos a nuestros televidentes con imágenes de la bella Cajamarca? Por supuesto, veamos. ¡Gracias! 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 Rápidamente vamos con una entrevista que ha realizado nuestro compañero Jairo Córdova. Bien, y nos acompaña para la entrevista del día de hoy Farid Cajat, internacionalista. Justamente vamos a hablar acerca de este nuevo giro hacia la izquierda que podría tener la región, es decir, América Latina. Profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Profesor, ya ha ganado, tiene la victoria electoral Gustavo Petro, ¿no? Se está viendo un cambio, un giro de los gobiernos a nivel de Latinoamérica hacia la izquierda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Veremos un bloque de izquierda en América Latina, así como hace 15 años con la marea rosa? Lo primero que habría que decir es que hay diferencias significativas entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió con la marea rosa. En primer lugar, la tendencia general no es al triunfo de la izquierda, es a la derrota de los oficialismos. Las últimas 14 elecciones presidenciales, el partido en el gobierno no ganó la siguiente elección presidencial. Y claro, en la medida en que la izquierda estaba en la oposición, en la mayoría de casos es la principal beneficiaria. Pero cuando la izquierda era el oficialismo, también perdió elecciones. En Uruguay, en El Salvador, bueno, alguien diría que en Ecuador, pero Lenín Moreno ganó como candidato de izquierda y luego gobernó con una orientación distinta. Pero la constante no es el triunfo de la izquierda. En segundo lugar, la ola rosa se dio cuando empezaba en América Latina y el Caribe el mayor boom de materias primas, o sea, de precios, materias primas de exportación desde la década del 50 del siglo pasado. Eso no está ocurriendo ahora. Entonces, la izquierda está ganando, sin duda, pero en circunstancias muy distintas a aquellas en las que ganó las elecciones a principios del siglo. Claro. Y en este sentido, porque lo que dice usted es importante, ¿no? Porque ahora el momento que vivimos es que salimos de una pandemia. Las arcas del Estado de diferentes países, pues, se han visto afectadas notablemente. ¿Se podría hablar de un bloque de izquierda sólido en este sentido? Si se formara, por supuesto, ¿no? Porque ya vienen las elecciones de Brasil y sería, por supuesto, también un gran aliado. No, en lo absoluto. Por ejemplo, Boric, en la campaña electoral en Chile, el actual presidente, criticó claramente y sin ambajes las violaciones a derechos humanos de regímenes presumiblemente de izquierda como el nicaragüense o el venezolano. Entonces, digamos, creo que la mejor forma de ver las diferencias dentro de la izquierda es comparar el lugar que tenía Uruguay bajo gobiernos de izquierda en los rankings internacionales con el lugar que tenía Venezuela bajo un gobierno autoproclamado de izquierda. Uruguay es el país que sistemáticamente encabezaba todas las encuestas, perdón, todos los rankings internacionales en América Latina, o en todo caso estaba en los primeros lugares. Menor corrupción, mayor independencia judicial, el poder judicial respecto al poder político, mayor grado de democracia, mientras que Venezuela quedaba último o penúltimo en el mejor de los casos en todos los rankings. Y supuestamente los dos eran gobiernos de izquierda, pero claramente eso indica que las diferencias eran enormes. Algunos gobiernos de izquierda son democráticos, otros son autoritarios. Algunos han hecho las paces con la propiedad privada y la economía de mercado. Otros son rivales encarnizados de esa concepción del crecimiento económico. Entonces, no, no hay un bloque... Son diferentes izquierdas, por supuesto, ¿no? Sí, sí. En este sentido, usted cita a Boric que está preocupado, por supuesto, por otros temas, pero justamente, y voy a citar también al presidente Boric, señala lo siguiente, me da mucha esperanza y espero tener un trabajo codo a codo con Lucho Arce en Bolivia. Si Lula gana en Brasil, con Lula, por supuesto, y si se consolida Petro en Colombia, se puede armar un eje tremendamente interesante. Justamente por eso me extraña que justamente usted señale, ¿no? Que Boric está enfocado en otros temas y, ¿no? Justamente le traigo esta cita porque se estaría colocando en la cabeza del presidente Boric la idea de una izquierda sólida, ¿no? Bueno, pero incluso aquellos a los que cita Boric no tienen tanta cohesión entre sí como la reivindicación de esos gobiernos parecería sugerir. Habría que recordar que Arce es del MAS, el MAS es un partido que ha fomentado la participación de Bolivia dentro del ALBA, y aunque Arce es más ambiguo en la materia, Evo Morales nunca paró mientes en el autoritarismo de gobiernos como el de Daniel Ortega y felicitó su triunfo en lo que fue un fraude electoral. En el tema ambiental, por ejemplo, mientras Petro claramente tiene una agenda ambiental comparable a la de Boric, Lula ha dicho explícitamente que se desmarca de las posiciones de Petro respecto a las industrias extractivas, minería, gas, petróleo. En una entrevista en la revista Time, Lula dijo que esos sectores iban a ser fundamentales para el crecimiento de la economía en un eventual gobierno suyo. Entonces, ni siquiera en esa izquierda que sí es democrática, hay coincidencia en todos los puntos. Hay una coincidencia general, y eso va a dar la impresión de que están más unidos de lo que parece, o de lo que realmente están, hay una tendencia general a buscar la autonomía de América Latina en política exterior respecto, sobre todo, a Estados Unidos. Eso sí creo que es un elemento que podrían compartir, y por ejemplo, todas las izquierdas, pero incluso algunos gobiernos liberales, critican el embargo norteamericano contra la economía cubana. Pero habría que tener en cuenta que van a tratar de poner el énfasis en lo que tienen en común y no en lo que los diferencia, y lo que los diferencia sigue siendo mucho. Ahora, el presidente Petro, el presidente electo por supuesto, ha señalado justamente que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto sería beneficioso sobre todo porque se trata de un territorio que está cercano, es decir, es un país vecino, ¿no? Fronterizo. Exacto. Colombia tiene más de dos millones de inmigrantes venezolanos en su territorio, en primer lugar. En segundo lugar, tiene una frontera muy porosa que se presta a las incursiones en una dirección o en la otra, de grupos irregulares armados, de grupos de crimen organizado, para por ejemplo realizar tráfico de madera, tráfico de personas, tráfico de drogas. Y el gobierno de facto, pero gobierno al fin en Venezuela, es el de Nicolás Maduro, no el de Juan Guaidó. Y si quieres que Venezuela contribuya a resolver los problemas fronterizos, necesitas hablar con quien controla el Estado, no con quien finge controlarlo. La prueba de que esto trasciende las ideologías políticas es que el gobierno conservador de Uruguay nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Aunque llama autoritario al gobierno de Maduro, admite el hecho práctico de que es el gobierno en ejercicio y por ende es con quien tienes que entender. Claro. Igual un poco tibia también esa posición, ¿no? Pero de todas maneras, pues hay que seguir analizando, esperando, profesor, cuáles van a ser los próximos movimientos políticos que se van a dar en la región. Justamente ya se viene este proceso electoral en Brasil. Va a definir también un momento para la democracia de Latinoamérica. Ha sido Farid Kajat, internacionalista. Muchas gracias, profesor. De nada. Hasta luego. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y OSIFTEL a través de un convenio interinstitucional refuerzan la lucha contra la ciberdelincuencia. La criminalidad se ha trasladado a los medios virtuales, ¿no? Al uso de los servicios de telecomunicaciones, específicamente el internet y sobre todo también el internet móvil y las relaciones que tienen, pues, este, digamos, los servicios financieros con las líneas telefónicas móviles para justamente vulnerar, pues, estos sistemas, ¿no? Como bien dijo Virginia, hay mucha suplantación de identidad. Hay mucho robo que se hace justamente a través de estas líneas. La base de datos de identidad, con la cual vamos a hacer un cotejo masivo de los datos que tiene OSIFTEL para ver que realmente las identidades de las personas que adquieren los celulares sean las reales. Hemos suscrito un convenio con RENIEC, un convenio muy importante para nosotros, donde vamos a cotejar la data de 29 millones de personas contra lo que tenemos en RENIEC y exigir a las empresas operadoras a que se rectifique esa data. Y si no se puede rectificar, que se den de baja estas líneas. Es un comienzo, es una contribución a la lucha contra la ciberdelincuencia, porque formas hay muchas, no solamente el teléfono y la identidad, hay otras muchas formas en que usted sabe que le roban a las personas estos programas que hacen como ganancias que son irreales, ¿no? Y la gente cree. Y atentos con la siguiente información, porque el IPIS rechaza rotundamente el proyecto que sanciona con prisión, ojo, con prisión la filtración de información. El presidente Pedro Castillo presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada a la investigación penal. En este contexto, Adriana León, jefa del Área de Libertades Informativas del IPIS, expresó para JNETB su preocupación ante el proyecto de ley y señaló que se trataría de una iniciativa con nombre propio. Lo que preocupa de este proyecto, más allá de que pueda ser atentatorio contra la libertad de prensa o, por ejemplo, obligar a periodistas o presionar a periodistas para carnavel en sus fuentes, lo que preocupa es que pareciera que tiene nombre propio, es decir, justamente sale en un momento en el que el presidente está comprometido en serias denuncias de corrupción, cada día más indicios, más aparentes pruebas, y esta andanada de información lo tiene a él acorralado. Entonces, pareciera efectivamente que este proyecto está hecho justamente para asustar o para, digamos, autocensurar a los fiscales que investigan estos hechos y a las fuentes que pueden ser muy importantes para la prensa, ¿no? León indicó además que la referida iniciativa atenta contra la libertad de prensa y por ello destacó el esforzado trabajo que vienen realizando los periodistas con las diferentes denuncias públicas sobre temas políticos. Esto es completamente atentatorio contra la libertad de prensa y no solamente estas cosas. El presidente Pedro Castillo no responde a nada, a nada de todas las denuncias que están sucediendo y que felizmente tenemos un país donde todavía libertad de prensa y los periodistas pueden informar de la manera como están informando. No está permitido que se filtre información de procesos judiciales en curso, procesos penales en curso. Sin embargo, nuestro sistema nos ha enseñado, nos ha demostrado en realidad más que enseñado que pues muchas veces es necesario que el periodismo trabaje con este tipo de filtraciones para presionar y para acelerar los procesos, sobre todo en asuntos de corrupción, ¿no? La iniciativa que ingresó a la mesa de partes del Parlamento a las 9 y 25 de la mañana lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del primer ministro Aníbal Torres. El Ministerio Público citó a declarar a la primera dama Lilia Paredes para el próximo viernes 8 de julio. El sexto despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima programó la situación en el marco de la investigación por el presunto tráfico de influencias seguida en contra de su hermana. Y justamente su hermana fue grabada ofreciendo obras de saneamiento en el distrito de San Miguel en Cajamarca, Paloma. Esta citación se dispone luego de que el despacho fiscal hallara en el libro de visitas de Palacio de Gobierno, por supuesto, el registro de una reunión entre Johnny Espino, representante de JJM Espino Ingeniería, y la primera dama. Espino aparece en la mencionada grabación. Y en los próximos días estaremos dando seguramente más alcances de esta información. Vamos a contarles ahora que la Contraloría General de la República ha señalado que más de 24 mil millones de soles que se han perdido en corrupción e inconducta funcional solamente en el año 2021. El Contralor General presentó el resultado del control gubernamental del año 2021 y la agenda de retos institucionales para este año 2022. Nelson Schack manifestó que el Estado peruano ha perdido más de 24 mil 262 millones de soles por corrupción durante el año 2021. Hemos perdido por corrupción e inconducta funcional más de 24 mil millones de soles. ¿Qué es eso? Para ponerlo en términos gráficos, es un poco más de dos carreteras centrales como las que no tenemos, como las que quisiéramos tener. Es decir, carreteras centrales que son autopistas, con dos carriles de ida, dos carriles de vuelta, con todas las obras de arte, con todos los túneles. Más o menos 12 mil millones de soles es el costo de tener una carretera central. Bueno, hemos perdido el tener dos. Durante el balance de control gubernamental del primer semestre 2022 y dos y resultados de la estimación de la corrupción 2021 manifestó que las regiones que registran mayores pérdidas económicas por esta mala práctica son Piura, Arequipa, La Libertad, Puno y Ancash. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo. Por eso yo en reiteradas oportunidades he dicho que la corrupción es el principal problema público estructural que tiene nuestra sociedad y no es de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Asimismo, indicó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el sector con mayor incidencia de corrupción, alcanzando pérdidas de 3.729.740.938 soles. Y presten mucha atención porque la Defensoría del Pueblo le solicita, le pide al Congreso de la República no desnaturalizar las funciones del Ministerio de la Mujer. Luego que en el Congreso se dictaminara favorablemente cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia, la Defensoría del Pueblo pidió no desnaturalizar el papel que cumple instancia del Poder Ejecutivo. En un pronunciamiento, la mencionada institución consideró que el Estado no puede retroceder en el camino ya avanzado por alcanzar la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de cada mujer en el país. En el documento, la Defensoría del Pueblo recalca que el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Descentralización del Parlamento contraviene los tratados y estándares internacionales específicos en materia de derechos humanos de las mujeres que son de obligatorio cumplimiento para el Perú. También refiere que la iniciativa legislativa mencionada contó con opiniones técnicas desfavorables de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos puntos de vista se sustentaban en las contradicciones que el proyecto presenta respecto a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pese a lo cual fue aprobado. Precisamente en esa misma línea, la ministra de la Mujer, Diana Milos Lávic, se ha pronunciado en contra de esta iniciativa legislativa, pero mejor escuchamos sus declaraciones. Como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazo enérgicamente esta iniciativa de cambiar el nombre de nuestros ministerios, porque esto invisibiliza la terrible pandemia de la violencia de género que estamos viviendo, el feminicidio, invisibiliza el trabajo que venimos realizando en los últimos 26 años y se pretende decir que nosotras no trabajamos con las familias, cuando las familias son parte de una dirección especial en nuestro ministerio. Como lo dijo la Ley 33.694, el trabajo de violencia está enfocado a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Es un retroceso y que oculta otros intereses en relación a nuestras políticas de igualdad de género. Jairo, no tenemos tiempo para más. Ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos el día de mañana a través del canal 516 de Movistar TV y las redes institucionales del máximo ente electoral. Nos dejamos con imágenes de la bella Cajamarca. La bella Cajamarca La bella Cajamarca Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.